En un trabajo efectuado por los oficiales de la Fuerza Pública, detuvieron a un hombre de apellido o bando de nacionalidad nicaragüense, que fue aprendido por los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional del Ministerio de Seguridad Pública, luego de ubicarsele un arma de fuego. El hecho se dio en el kilómetro 14 de Golfito, cuando en un control de carretera revisaron el carro y pertenencias. Ante sospechas, un perro de la unidad canina revisó el vehículo en el que viajaba o bando junto con un colombiano y otro costarricense. El can dio positivo en un bolso, pero no tenía nada en él. De inmediato, se procedió a revisar el vehículo, y fue ahí donde ubicaron una pistola con 14 municiones. El arma de fuego estaba inscrita a nombre de una persona que no viajaba con ellos, pero no presentaba alguna denuncia por robo. O bando fue detenido, pues había mencionado a los oficiales que el arma le pertenecía.